El menor de los tiempos acreditados, las atletas que deben pelear por la victoria, que deberían pelear por la victoria, son Margarita Bukasheva, la atleta Kazaja y Yuneisi Santjusti. Pero vamos a seguir muy de cerca el duelo español entre Isabel Macías Show y Elian Peri. Tomaron ya la salida las atletas del 800, vamos a ver si se cumple ese pronóstico del tiempo de paso en 59 segundos. Los primeros 400 metros, ahí han abandonado ya la calle por la que han partido y al frente de la prueba la italiana Barone, lanzando la carrera, quizá un poco distanciada de las atletas que deben seguir su ritmo. Bukasheva es la que toca la cabeza, también en ese grupo cerrándolo, la atleta cubana Yuneisi Santjusti. Sigue Bukasheva en primera posición. La holandesa Berstegen está también en esas primeras posiciones. La cubana prácticamente ya no cuenta. Yuneisi Santjusti, el tiempo de paso de los 400, creo que ha sido bastante rápido. Bukasheva, Santjusti, está por ahí también Rosán Galligan. Esas son las tres atletas que se están disputando la victoria. Por detrás, en tierra de nadie, Yuneisi Santjusti. Y un poco más atrás, Elian Peri tratando de alcanzar a la atleta cubana. La victoria se va a dirimir entre estas tres atletas. Vamos a ver cuál de ellas es la más rápida en estos últimos metros. Sigue en primera posición Bukasheva. La atleta kazaja llega primera en los últimos 100 metros. Pero atención a la progresión de la atleta holandesa Berstegen. Bukasheva, que va a cerrar el pronto en 1.44. Victoria para la holandesa. Por tanto, Elian Peri, que ha hecho ahí un esfuerzo tremendo para tratar de alcanzar a la cubana. Yuneisi Santjusti, pues no habrá conseguido su objetivo de bajar de esos 2 minutos, 2 segundos. Bueno, se sale Berstegen la victoria para ella en la doble vuelta a la pista con esta marca de 2 minutos, 1 segundo y 44 centésimas. Vemos repetida la puesta en acción. Desde luego la atleta cubana, Yuneisi Santjusti, pues no ha estado a la altura de su registro personal. Y ahí los últimos metros para la holandesa, que viniendo desde atrás, se ha puesto a la kazaja Bukasheva. Bukasheva ha hecho ahí un gran gasto a lo largo de la...